Hola, bienvenidos a Piércoles de Crónicas Ancrucianas. Muchas veces cuando estamos tocando muchas cosas para la clase resulta que nuestros niños salen silbando nuestras improvisaciones porque estamos tocando siempre lo mismo. A mí me pasa mucho que estoy tocando para salticar y ha hecho muchas veces eso. Y ya aparece esta cancioncita. Entonces, para refrescar un poquito las ideas, me gusta mucho trabajar improvisación libre. Tocar algo que sea para mí, algo que me guste y algo que sea, como decía Digetti, no atonal. Música no atonal. Que no caigamos directamente sobre una tonalidad, pero tampoco estar pensando en la atonalidad fríamente. Sino simplemente en cómo ir buscando sonidos que nos puedan agradar. Música no atonal. Música no atonal. Gracias por ver el video Bueno, se trata de eso, de quizás buscar sonidos que a lo mejor a veces no resulten tan agradables o sonidos que resulten interesantes, pero algo para refrescar nuestras ideas y para que nuestra musicalidad nunca se quede estancada en los ejercicios que hacemos todos los días sino que la musicalidad vaya fluyendo Muchísimas gracias y recuerden seguirnos en la página Muchísimas gracias por todo el apoyo a Cielito Arte y Daltros MX Gracias y hasta la próxima